Advertencia. Este video fue hecho con una máquina virtual. No lo intenten en casa a menos de que usen una máquina virtual. Den like y suscríbanse. Hola, soy MasterNidoKingX. Estamos en un nuevo video donde destruiremos Windows 2000. Y aquí ven al hermoso Donald Trump que va a salir herido en este video. Bueno, ya, empecemos. Bueno, empeza... Eh, como sea. Empecemos ya. Voy a empezar a extraer esto. Rúdica. Esperen que me busque la contraseña del MEMS. Esperen. Traeré este. Ya, la verdad. Me da error con este coso. Encima, Softonic decía que era compatible. Y ahora regresaron nuestros viejos amigos Bob Esponja, Patricio y Calamardo. No, no. Voy a darle like a esta página. Y aquí está Pingu. ¡Hola, Pingu! ¡Qué bueno! Espero que te quedes callado esta vez. Bueno, iré a buscar el... Esperen. Primero voy a iniciar el PES Optimizer Pro. Falta un archivo. Bueno, como sea. Por lo menos tenemos algunos... Más. Más. Aquí go. Más. Bueno, terminé. Volveré en un ratito. Bueno, aquí estamos. Más. Y la contraseña del MEMS. Era MEMS. Hayan si muy tantos, que yo tanto fui Simple black Ya, DJ, vamos, DJ, estás muerto, dijo estás muerto. ¿Qué más podemos descargar? Ah, ya lo tengo en la barra del Internet Explorer. Bueno. No olvides que no tengo el Flash Player, ah, you are an idiot, ah, vete al diablo, ah. No tengo Flash Player, enough. Tenemos la aplicación Wii32 valida, bueno, ahora sabemos lo que ocurre al correr MEMS, así que ahora lo único que haremos será, bueno. Bueno, no funciona el MEMS, así que utilizaré este pequeño virus batch que acabas de crear, que destruirá el programa, que destruirá el PC. Prepárense. Puedes dar algo. El Dale es ese. Que yo recuerdo así era. Pero bueno, en ese caso, quizás no valga, no sea tanto, no pueden decir no vale. No. No. No, no. 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 No, no. a derrotar ya donde es en WinNT no tenemos nada no hay nada ahora si ah se llama WinNT ya entendí espero siga viendo si en 32 los chivos necesarios de Windows y bla 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 bueno y bueno yo creo que ya el sistema está muerto ya solo falta adiós adiós esta destrucción fue más corta de lo que pensé no se inició Windows 2000 porque se encontró ahora estar no se encontró este archivo más bien está dañado no se vea Red Bull Dexel instale una copia del archivo mencionado bueno ya destruimos Windows 2000 fue extremadamente corto espero que les haya gustado dale like, comenten, suscríbanse y la próxima destruiré otro sistema probablemente Windows 8 me despido Windows 10 hoy me despido adiós yo no 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 no